Lunes 3 de abril del año 2023 Este día vamos a a San Luis de Cordero San Luis de Cordero, Durango Estoy aquí programando el mapa GPS y dice que está a 326 kilómetros de distancia 3 horas 49 minutos Es lo que marca ahí el GPS Primero Dios, debo estar llegando a las 2.30 de la tarde 3 horas 49 minutos 326 kilómetros Vamos a Vamos a grabar a un señor Un señor de 90 años parece ya es un adulto mayor Hoy soy gente de trabajo Y por nada me la rajo Yo respeto a todo mundo Mientras nadie me rebajo En Zacatecas hay mezquites y nopales También tenemos preciosos minerales Y esta es mi sangre que yo llevo a donde voy Y soy ranchero nacido en Zacatecas Con orgullo grito al mundo Zacatecano yo soy Orgulloso de mi tierra San Zacatecano yo soy Llega nomás que un parramón Y sigue y sigue Mata a ese viejo No importa si estás en México O en los Estados Unidos Sabes que un Zacatecano Siempre sabes ser buen amigo Pobremente Pobremente todo lo que tengo Yo lo he hecho Con compañía de mis padres Primeramente Una herencia que él me dejó Y la estoy sobrellevando Así como él me dijo Que trabajara Así lo he hecho No me descompaso Nomás de que quiero tener Aquella satisfacción De mis padres De mis padres que fueron tan buenos Que nos enseñaron a trabajar La labor Es en lo que trabajamos Soy campesino Nada más Es todo lo que puedo hacer Yo no le conozco Trabajos de ciudad Trabajos Del otro lado Pues El fil Sí Anduve algunos años Como unos Treinta años En Estados Unidos De mojado Y ya después Creció mi chaval Que es el que lo mandó Manuel Ya dijo Usted ya no papá Yo yo me voy Y se fue él Y hasta la presenta Amigas, amigos Estamos saludándoles En esta ocasión Desde San Luis De Cordero En el estado de Durango Más o menos A unas cuatro horas De camino De mi ciudad de origen Prendido Zacatecas Estoy aquí con el señor Esteban Esteban Gordillo Arreola Esteban Gordillo El señor Esteban Mucho gusto en conocerlo Gracias Gracias Qué bonito Qué bonito Está por aquí Oiga Estuve Desde que Bueno Desde que entra uno A Durango Prácticamente Aquí veo que hay muchos Campos de nuez ¿Verdad? Sí Hay mucha nuez Mucha agricultura Muy bonita Mucha alfalfa Y mire Aquí Lo planté Chiquitito Así Y mire El animal Este Estos son hogales Es nogal Y este también Sí Estos dos Y son hogales Y bueno amigos Estamos aquí con don Esteban Porque nos invitó Su hijo Manuel Manuel Este Me habló Y me dice Oiga Quiero que vaya a entrevistar A mi papá Dice Porque es un hombre Con mucha experiencia Sí Mucho conocimiento Y queremos tener algo de él Que ahí Que ahí esté Para cuando Pase el tiempo Sigamos teniendo Un bonito recuerdo Gracias Gracias amigo Manuel Por la confianza Gracias por Por darme esta Responsabilidad Esperamos que el video Que salga de esto Sea de su agrado Completamente Para usted Para su familia Sus hermanos Sus esposos Hijos Para toda la familia Toda la familia Toda la familia en general Y también para todas las personas Que ven nuestros videos Aquí en el canal Estoy seguro Que esta plática Va a ser muy interesante Y vamos a encontrar Muchas lecciones Aplicables Para nuestra vida La verdad Le agradezco mucho Don Esteban Que nos abran la puerta De su casa Muchas gracias Acabamos de llegar Yo tengo apenas Que llegué aquí al pueblo Diez minutos Ya estamos platicando Como si nos conociéramos De toda la vida De toda la vida Pero eso es lo que hace bonito Estos videos Gracias 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 Es lo que hace bonito Que todas aquí Lo que se habla aquí Todo lo que se dice Es totalmente espontáneo Improvisado No hay ensayos Ni usted sabe Me conocía No sabe Lo que vamos a platicar Pero estoy seguro De que Lo veo muy contento Muy dispuesto A hacer esto Muy contento Mayormente conmigo Conmigo Que se preocupó Por esto Porque siento Mucho gusto Mucha alegría Si Don Esteban Vamos platicando Un poquito primero De usted De su origen Usted nació aquí Nací Me crié Y me casé aquí Y aquí estoy todavía Sus papás También son originales De aquí De aquí Los dos Los dos Nacidos aquí Nacidos y criados aquí Entonces usted Sus abuelos Ajá Sus abuelos también De aquí También Totalmente nativo De aquí Nativo de aquí De San Luis de Cordero Desde siempre Sí Siempre Me imagino que también Le tocó ir al norte Por ahí algunas veces Sí Varias veces Sí Anduve allá Este sufriendo Porque allá Va uno a sufrir Antes que se iba de mojado Pues sufrió uno mucho Sí Se llevaba Pues días Yo me fui Una vez Nada más Por Sonohita A pie Como estar Dios En los cielos Llegué Al valle Y quieres jalar Seguro que sí Yo iba entero Me cansaba Ahorita sí Este Llegaba Y si había Modo de que luego Luego me Me invitaran a jalar Jalaba A veces jalaba Mediodía A veces agarrábamos Desde la mañana Que llegábamos Que llegamos Al valle Este Empezamos a jalar Otro día Y hasta Que me vine Sí pues así es Pero nunca me apoyé Todos se apoyaron Y todos andaban Rosados ¿En qué trabajaba? Bueno Los dos días Que nos ocupó Allí un patrón Sacando Estacas De los viñedos De la uva De la uva En el campo Sí en el campo Puro campo Luego nos mandaron A Glendale En un lado de Phoenix Arizona Y allí trabajamos Pero en la pizca De limón Ahí trabajamos Hasta que Se acabó La temporada Pues ya me vine Para mi casa Otro año Me volví a ir Pero a California Y de allí Para acá Puro California ¿Actualmente Qué edad tiene Don Esteban? Ando en 80 años 80 Ya 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 Para Para el 28 Cumplo Los 80 Pero me fueron A registrar El día 2 de diciembre Y así estoy Ahora este año Me festejaron Dos veces Una vez Manuel Otra vez Oscar Uno el 28 Y otro El día 2 de diciembre Ajá Pero su mero Cumpleaños ¿Es cuándo? Nací el 28 28 de De noviembre De noviembre Ok Oiga Y su esposa Es de aquí también Sí Era de aquí Dios lo diga Ya Ya está con Dios Ya está con Dios ¿Y cuántos hijos tuvieron? 4 y 4 8 8 Manuel ¿Qué número le tocó? El 1 ¿Él es el primero? El primero ¿Él es el mayor? Entonces ¿Qué edad tiene Manuel ahorita? Ahorita tiene como 50 y algo Como 56 años ¿Y si viene de vez en cuando? Si viene Ah Qué bueno Si viene de vez en cuando Ahora ya tiene Que no viene Ni yo voy Yo estaba yendo con visa Pero Ya no he podido ir Se murió un hermano también Que tenía allá Y no pude ir Y ahora Él quiero que venga Porque la obligación es de él De venirme a ver Y ahora ya hace poco Me entró la enfermedad La enfermedad de esa que anda Y Pues ya me pelaba Ya me moría Y dije Bueno ¿Le dio COVID? Sí Y me quedó eso Me quedó esto De que no alcanzo respiración Si camino Si camino un buen pedazo Voy Y necesito descansar Los pulmones le quedaron Sí, los pulmones Afectados Pero lo bueno Pero lo bueno que Manuel Puede venir Sí, él puede venir Oiga Y sus demás hijos Este ¿Cuántos están allá? Están Manuel en California Carmela en El Paso Oscar en Colorado En Denver Y Nicandra Son cuatro Tiene cuatro allá Cuatro allá Cuatro aquí en México Y cuatro aquí Dos aquí En San Luis de Cordero Y dos en Gómez Palacio Oh Pues no está tan lejos No No También viene Tan cerquita Pues sí Tiene mitad y mitad Mitad y mitad Hombres cuatro Y mujeres cuatro Manuel ¿Qué edad tenía Cuando se fue? Algunos Que serían unos Dieciocho años Diecisiete Estaba chaval La mayor parte de su vida La ha pasado allá Sí, la ha pasado allá Ya más de treinta años Sí, no Ya tiene mucho Desde que se pudo ir Ya no quiso que me fuera yo Dijo, no Ya me voy yo Y él se fue O sea, usted Cuando todos estaban chiquitos Era Era puro afanar Yo me iba para el otro lado Les digo No hice ni un burro Porque le mandaba a mi señora Para que los vistiera Les diera de comer Ayudé a mi papá A mi mamá A mi suegro Y a mi suegra Parejos Decía Lo que le des a mi papá Y a mi mamá Dáselos a mis suegros también Le daba a mi suegro A mi suegra Y a mi suegro A mi mamá Y a mi papá Con lo poquito que le mandaba Y lo que te quede Acomódate tú Para los niños Ya sea para zapatos Sea para vestuario Sí Pero sí Sí Me quedó En Como se dice la palabra De que Yo pude ayudar a mis padres Hasta al morir El gusto El gusto La satisfacción La satisfacción La satisfacción De que apoyó a sus papás Hasta que Hasta que Dios quiso Hasta que terminaron Hasta que terminaron Y lo mismo hizo con sus suegros Y también Lo mismo hizo con mis suegros Fíjese Que bien eso Pero entonces llegó un momento En el que Manuel dice ¿Sabes qué papá? Ya usted ya descanse Ahora lo voy yo Sí Pues él fue el que me dijo Fue el 82 Fue el último año Estaba chiquillo Como que era ya Para saber de responsabilidades Sí Que bueno De tu manera ya iba grandecito Iba de 17, 18 años Ya estaba hecho 17 años yo creo Ya estaba hecho Ya sabía Ya estaba hombre Sí Y desde entonces Él pues me imagino Que de cierto modo Se ha hecho cargo Ya de la familia Sí Él se casó pues allá ¿Verdad? Él se casó allá Sí Él tuvo allá También su familia ¿Su esposa de él Es de por allá? Es del Paso, Texas Sí Argelia Ok Oiga ¿Y cuando estaba aquí Manuel a qué se dedicaba? A lo mismo Puro campesino Pura labor Sí Con los animales Teníamos unos tres animalitos Y me ayudaban ellos En la labor En todo En todo O sea que él sabe pues De cuidar vacas De sembrar maíz Chamus, carnopal Todos saben Todos Y a todos los enseñé Yo le dije a mi señora Mira Tú enseña a las mujeres Yo enseño a los hombres Yo les enseñé a mis hijos A trabajar en la labor Que es lo único Que se trabaja aquí Y ella pues A lavar A planchar Las labores Más antes Pura lavadora De lavadero Torteaba ¿No? Torteaba a mano Me imagino Torteaba a mano Esas tortillonas Que se aventaban antes Las señoras Todas sus hijas pues Sí, todas Ahorita que cómanos Ahorita que cómanos Va a ver las tortillas Actualmente Lo atiende Alguna de sus hijas Entonces Sí, ahorita está conmigo Una hija Hace mucho que su señora Y un hijo Hace mucho que su señora Se fue Tiene, sí Ella tiene como unos 15 años Ajá, ya bastante Y 6 años Pero nunca ha estado solo Pues No Sus hijos, nietos, hijas Sí, no hombre Los nietos me alivianan Todos me alivianan Todos Mis sobrinos Sobrinas Todos me ayudan En esta casa Es donde vivía Manuel Aquí es donde nació Aquí es donde nació Aquí creció Aquí se fue Aquí se hizo hombre Vamos acá al corral A ver, vamos al corral Veo que tiene allá un Un cocedorcito Un cocedor Que le hice a mi señora Si quiere Véngase por aquí Para que lo vean allí Es el que usaba Su señora Es el que usaba Molinillo Mire, hay molía A veces cuando el molino No jalaba Hay molía la masa Ajá Para echar tortillas Aquí tiene plantados ¿Qué es esto? ¿Chiles? Chile, sí Es chile de ese bravo De ese Arbolito Sí Y más que lo tapan Porque cuando acaban De hornear Deben de taparlo Para que no se hagan burro Oh Que no se hagan burro Y lo usan seguido Este todo Sí Mi papá trajo esto De Nuevo México Y trajo aquella otra Y trajo Donde va la tronera Pero pues Aquella se perdió Y la tronera también Y quedó nada más esto Y con todo Y su tapadera Mire Y tenía sus Estos para abrir Sus bisagras Ajá Y se quebró Y ya Ya quedó así O sea que es fierro vaciado Y aquí no había que Entonces este horno Ya tiene muchos años aquí Ya tiene muchos años A Manuel le tocó verlo también Seguramente Sí, sí Pues cómo no Ya tiene como 30 años Ese cocedor O más de 30 años De las cosas que no Que no se olvidan La casa está pues Más o menos igual Que como estaba Cuando estaba Manuel aquí Sí Y no más No tiene cambios tan grandes No más aquello 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 sí ya lo hice yo Pero ya estaba Manuel allá Eso de verdad Se lo hice a la mujer Para la lavadora Una sombra Una sombra para lavar Bueno Con la lavadora Vamos Vamos yendo al corral O con el lavador Lavadero Que ahorita pues no Ya Pásenle para acá Vamos yendo al corral A ver Mira ahí tengo todo el tilichero Ese lo uso nada más Para Para puro mugrero Hules Costales Oiga estoy viendo allá Trigo Sí sabe que este trigo Lo traje Para que lo viera Este trigo está Está hecho Nomás con lo que se sembró Más llovizna Nada Nada de llovizna Ni nada Menos regadío Ni tampoco Este Fertilizante Aquí se Aquí se da Ese Los dos están sembrados Con lo puro que se sembró Ahorita me lo andan cortando Pero Está dado Nada más Con lo que se siembra Entonces aquí es región Triguera también Triguera Y maicera Y frijolera Y de todo Aquí Todo totalmente temporal Todo temporal Pero si hay riegos aquí No estuve viendo El camino Se ve que hay alfalfas Se ve que los nogales También tienen riego Y también Les ponen A puro goteo Pero Aquí nosotros no Es puro temporal Aquí en San Luis Aquí en San Luis Es puro temporal Está bueno el trigo No está grandote Mire O como lo ve usted Se va a dar bueno No si se le va a rendir No si Mire Miren el tamaño Tan solo el puro tamaño De las plantas Yo Yo Son dos variedades Distintas Este Antes le nombrábamos aquí Trigo Trigo secano Pero su nombre es candial En Sonora siembran mucho trigo de este En Sonora Y este se le nombra Cola de rata Porque fíjese como lo tiene Acá está grueso Abajo Delgadito 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 De atiro Y se le nombra Cola de rata Trigo cola de rata ¿Cuál será más bueno? Bueno Para pastura Para borraje este Este lo usábamos antes Para pastura Nomás que se lo voy a conseguir A otro pueblo Que está más arriba San Pedro del Gallo Porque aquí ya no hay De ese trigo Y allá Juegos Lo conseguí Pero ahorita Usted lo anda ¿Qué desgranando? No Este lo empacan Lo corta uno Y lo se lo empacan ¿Como forraje? Ajá Como forraje Y este no Me lo andan cortando Con rosadera Para ponerlo a secar Que se seque Y luego ya lo parveo Para la semilla Quiero dejarlo para semilla Pero entonces Lo siembran todo Con propósito De alimento para el ganado De alimento para el ganado Nada Lo desgran No lo desgranan No lo desgranan No lo trillan Ya ahorita ya no Antes sí ¿Eh? Antes se usaba Lo vendían como trigo Ajá Iban las trocas De aquí a Gómez Palacio A los molinos A entregar el trigo Y para la harina Y ahorita ya no Pues ya no hay que Era trigo blando Pues lo que sembraban Sí Porque aquí hay trigo blando Y trigo blando Ajá No, este es puro trigo blando Pero todo lo siembra Para pastura Para pastura ahorita Entonces así que crezca Grandote Pues está bien Sí Es pura pastura Lo que sí Para las vacas Ajá Este trigo Lo agarramos Para pastura Porque fíjese En el popote Es más popotudo Popotudo este Que ese Ese está más delgadito El popote Este rinde Salen más pacas Salen más pacas Sí Está muy bonito ¿Eh? Esa es Muy bonita Lo que se ven Eso es lo que nosotros Hacemos aquí Puro sembrar Para pastura Para forraje Eso lo siembra ¿Qué? Por ahí como en En octubre En octubre Sí lo siembra uno En octubre Y lo cosecha Ese está adelantado Porque ahora lo sembramos Más temprano Pero lo cosecha En abril o en mayo Los dos El secano Y el cole rata Sí Bueno ahorita Es apenas Dos de abril Tres de abril Sí Pero regularmente Lo cosecha Lo corta uno Por ahí en abril Mayo Pero casi por lo regular En abril Nomás que Este Ahorita les dije yo Córtenmelo nomás Donde esté maduro Donde esté verde Porque hay partes Verde Verde todavía Déjenlo Déjenlo Todavía Bueno Bien Entonces disponen de trigo Para los animales Sí Para las Las remudas Mira ese caballo Es de Manuel Sí Ese caballo Lo mandó Y mandó una yegua Vente pistacho Lo mandó desde allá Sí desde allá Pistacho Vente Vente ¿Quién lo monta? Pues ahorita nadie ¿Nadie? Yo ya no puedo Ajá El chavalo este Se me quebró de la cadera El que está aquí Sí Y trae placa Desde aquí hasta acá Le pusieron una placa En un En una pierna Desde la cadera Está comiendo trigo Está comiendo trigo Entonces le gustan Los caballos a Manuel ¿Él cuándo viene Se lo monta? Sí Él sí Ahora que venga Si viene va a montarle Él es el sillo ¿En qué temporada Sabe el venir? ¿El fiesta? ¿Un motivo especial? Pues él había dicho Que venía desde Febrero Pero no No Este ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué planes tenga? Ahora Ya hace poco Me habló Y dijo Que penagosto Aquí nos víamos Pues bueno A la hora que venga Oiga Ese tractorcito Ese también Me lo mandó él De allá de California El tractor Así completito Sí Así Sí Nomás que lo quisimos sacar Pero No quiso ya jalar No sé qué Que le faltará No está la herramienta Todavía que Estaba el chavalo ahí Echándole Mecánica Se ve grandote No está bárbaro Es un 766 ¿De cuántos caballos De fuerza Se ve grande Sabrá Dios ¿Cuántos? Es fuerte Se ve grande Sí Es fuerte Ese tractor Este ¿Tiene mucho con él? ¿Mucho tiempo con él? Ah sí Ya tengo tiempo con él Ya Nomás que cuando Me lo mandó Me dijo Papá ¿Le compro las llantas Originales o? Le dije No más medianas Hombre Y más angostas Porque las de él Están anchotas Sí Y casi llegaban Hasta las polveras En lo alto Se ve grandísimo El tractor Está grande Y vaya que no tiene Las llantas Que son de él Sí no Pues es que Este tractor grande ¿A poco hasta aguanta Un doble rodado? Sí Y le dije No, no lo quiero Con rodado Sí Sí traía Para el doble rodado Allá le quitó Él un pedazo Al eje Y aquí le volvió A quitar un pedazo Tanto así Para que cupiera Ahí en la puerta Para que entrara Sí Porque el que lo trajo Le dio un entre Y se le atoraron Los lagos Y ahí lo dejamos Afuera Después él Le mochó El eje Es un internacional Es internacional Sí de los primeros Que cayeron En Estados Unidos Sí está grandísimo Estos tractores Son alemanes Yo creo que todavía Grandísimo ¿Ya tiene mucho Que no lo mueve? No Pues ahora que se acabó La siembra Del trigo Ah pues No hace mucho ¿Y qué le estará fallando? Eh ¿No arranca o...? No No quiso arrancar No sabemos Porque este le quitó El El este ¿Cómo se llama? El Este mire La marcha La marcha Y no era la marcha Era este monito Que lleva acá arriba Eh Y lo llevaron Ahí con el mecánico Y lo echó a volar Luego Vino y lo puso Y ya no quiso Ya no quiso Siendo que Se subió Uno le mete la llave Allá tiene un brechecillo Que este Mire Se lo mete también Uno Así lo luego Prende Lo luego Y ahora no Ahora no quiso A ver ahora que venga Manuel A ver que A ver que le encuentra A ver que le encuentra Sí Aquel es Es más sagaz que este Este muchacho No O sea Manuel entiende también a la mecánica Sí también Él ¿Él allá a qué se dedica? Allá ahorita Antes Trabajaba en un rancho En un rancho Eh ¿Cómo le diría? Era Era Un Un Este Establo Ajá Pero él se dedicaba Nomás Lo de la labor A sembrar el maíz Para silo A sembrar También trigo Sembraban ahí Entonces él Andaba en la maquinaria Pues O sea Siempre anda en contacto Con los tractores Y eso Sí Siempre Y ya ahora Hacen que Como tres años Que dejó el jale Y se vino acá A otro rancho Que lo ocuparon allí De jardinero Ahora es jardinero Le pagan mejor Y trabaja menos Y sigue más o menos Haciendo Sí Lo que le gusta Sí Sí Pues debe de saberle Es un maquinón Miren nomás el caballón Y es potrillillo todavía Sí Está muy bonito Es potrillito Está muy bonito Y Oiga y actualmente Sigue con los animales Sí Sí ¿Dónde Dónde los tiene Tiene por ahí Los traigo en la labor Ahorita Ah Traigo por Las vacas Andan Sabe que las vacas Las pasé Hágase para la sombra Sí Las vacas las pasé Porque ya no puedo El muchacho este Que está aquí Pues está quebrado Y luego Su hijo Le gusta mucho La La teta Le gusta mucho Y dije Voy a andar navegando Voy a andar Yo ya no puedo Y hubo una persona Ahí que Que Le dije Que si no Agarraba mis tres animales Las vacas a medias Dijo que sí Y él las tiene ahorita Sí Pero ahorita Esas Ahorita las traen La labor Ya cuando llueve Que agarran agua Los Jagüelles Los abrevaderos Entonces las echamos Para arriba Sí Oiga Y de su familia ¿Cuántos hermanos fueron? Fueron Seis mujeres Y cuatro hombres ¿Usted es de los grandes? Yo soy de los chiquillos Soy el más chiquillo ¿Sí? Hay otra Que es la más chiquilla que yo Se llama Camerina O sea de los hombres Fue el más chico Fue el más chico Y el penúltimo De la familia pues Después de usted Nada más sigue una de sus hermanas Una de mis hermanas ¿Todavía viven todos? Sí No ya todos murieron Nomás quedamos ella y yo Quedan los dos más chicos Nada más ¿Murieron jóvenes pues? No Bueno no muy grandes tal vez Pues el mayor murió como de 96 97 años El mayor estaba así ¿Chaparrito? Sí Se llamaba Adrián Y luego el otro que seguía Se llamaba Blas Así se llamaba El papá de mi papá Blas Y le puso Blas Y el que se murió allá en California Se llamaba Agustín Agustín Y luego yo Cuatro hermanos Y seis hermanas La mayor de las mujeres Se llamaba Nicandra La segunda Paula Así se llamaba La mamá de mi papá Ajá Pabla también Y luego seguía De Paula Carmen Y luego de Carmen De mujeres pues Ustolia Y luego de Ustolia Chole Y luego Camerina Seis mujeres Todos Se la pasaban también En el norte No Aquí 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 todos Porque entiendo pues Que usted si se aventó Un buen tiempecito De su vida Allá Iba y venía Iba y venía Iba y venía Con mucha gente Que iban y venían Y se volvía uno Hacía uno Hijo Iba y regresaba Hacía otro hijo Y se iba Y así Y así Así era la vida Así era la vida Pero nunca descuidó A sus papás No Veo que los recuerda Con mucho sentimiento Oh si ¿Quién es lo que más recordaría De su papá? Digo son muchas cosas Pero Son muchas Pero lo más ¿Cómo era? ¿Cómo era su papá? No era No era No era Eran enérgicos Ahí en Nuevo México Ahí estuvo En las cruces Toda la temporada Como 13 años Y nos quedamos ¿Por qué era su papá? ¿Por qué era su papá? Por aquí en la frente Más el otro Unten las granzas Harina y leche Porque leche no nos faltó Todo el tiempo Tuvimos animales Frijolitos tal vez Sí, frijoles Sí, también Lo que se recogía del campo Sí Lo que se sembraba Oye, y todos esos años Entonces usted Se quedó solo Muy joven Joven solo